Es la salsa de hoy, es la salsa de hoy, la que dice que es mejor vivir contento, que vivir de sufrimiento, la salsa de hoy. Oye, Cheo, con respeto, el avallarte pa' ti, camina, ya. Anacaona, india de raza nautiva, Anacaona, barre la región primitiva. Anacaona, india de raza nautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí la voz, cuando lloró, cuando grimeó. Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de cintura, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, pero india de raza cautiva. Anacaona, Cheo, de la región primitiva. Anacaona, dime algo, Cheo. Oye, y se soltaron los caballos otra vez. ¿Quién te mandó a dejarlo por ahí? Anacaona, a recto de Anacaona. Esa india que es de raza noble y abatida. Alma de blanca paloma, Anacaona. Anacaona, a recto de Anacaona. India que muere, 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 llorando. Muere, 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 muere La rumba se pone buena y seguimos aborachando Esta rumba tan morena Morena, morena, morena Morena, si tienes una morena, vente pa' acá Oye, y se soltaron otra vez Cheo, Tego y yo, Oscar de León Oye, en serio Vente pa' acá, vente pa' acá Suéltalo La tigua entera la llora Porque fue buena negrona Anacahona Anita, 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 anita La huelpanita, ahora está bien contentita Si tienes la rumba sola Anacahona Mira que, mira que sabrosón, sabrosón Tu inspiración es sabrosón El ritmo, mira, a ti te jugué Tienes razón Anacahona, arendo de Anacahona Si, si, pero que si, 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 eh Vacila mi rumba ahora Anacahona, arendo de Anacahona Cheo, te estoy cantando con teleo Anacahona Anacahona La negra fue valentona Pueblo familia Dime Cheo Con mucho cariño y respeto Sentimiento a tu Ya Mana Y que viva la salsa Oye Ahí Tremendo festival Tremendo festival